La punta de ñigra, es el rojo escarelata de tu boca tan divina. Estas muertes hermosas de tus ojos hechiceros, es que punta mi alma la esperanza perdida. Yo te soñé, pero nunca te pude encontrar, y aquí te encontré, y mis sueños se han tornado un realidad. Me crecié que me quieres, díte que sí y me amas, que sí y tus besos tan dulces serán para ti. Dale a mi vida la dicha, porque tanto tiempo he buscado, no te apartes de mi lado y hazme feliz. ¡Buenos! 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 Yo te soñé, pero nunca te pude encontrar, y aquí te encontré, y mis sueños se han tornado un realidad. ¡Buenos! 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 ¡Gracias!